Bueno, considero que todos los recursos digitales son importantes, si bien la Biblioteca Nacional no es una estructura, digamos, de educación formal, sí es una estructura que debe apoyar intensamente lo que es la educación. Actualmente, con toda la reforma educacional, pienso que la Biblioteca Nacional, y sobre todo a través de los recursos digitales, debe estar presente para poder llegar a ofrecer una educación de mayor calidad a nuestros alumnos. Considero que tanto los libros como los audios, los videos, las fotografías y los mapas son recursos que, al ponerlos a disposición de los alumnos y de los profesores para que puedan ser parte de lo que se entrega en el aula, aportan significativamente a que la educación sea de mejor calidad y además que pueda ser más, que revista mayor interés y ganas de los niños de poder aprender utilizando fuentes que son bastante novedosas para su trabajo. ¡Gracias!